Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tu herencia es de esclavo. No tienen misericordia de ti. Dios fue creado, imaginado, que en tu mente lo han formado. Desde muy lejos llegaron. Lo sabían los ancianos. Solo los dioses son inmortales. Y los mortales siempre mortales, por siempre mortales. Porque vives soñando con el cielo. Y mueres cada día y sin consuelo. Nadie escucha tus lamentos. No, no. ¿Dónde está el Dios que tanto amas? No, no. 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 No. No, no. No, no, ¿dónde está el Dios que tanto ama?